Y nuevamente, la combinación perfecta del requinto, hoy y siempre juntos, Perlito León y César Junior Mendoza. Para cantar los señores, los éxitos, las menciones, ¡con cariño Perú! ¡Y todos arriba, arriba todos! ¡Que se siente ese cariño guarnay! ¡Vamos ahora! ¡Así! Lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este dolor. Díselo, díselo, díselo. Lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este dolor. ¡Y ahora! ¡Dos, dos, dos! Un dolor profundo que me causaste, mal llegó el momento de hacerte amargo. Un dolor profundo que me causaste, mal llegó el momento de hacerte amargo. ¡Oye, Fran, aponte! ¡Eso! ¡Lloro por tu amor, sufro por tu amor! ¡Felicotraño Rosanelia García! ¡Toma, toma! ¡Sírvete lleno! ¡Eborránzate! ¡Y ahora! ¡Como dice! ¡Eso! ¡Y dos, por la mano salió ahora! ¡La mano! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡La mano! ¡Arriba! ¡Cesar Vino Mendoza! ¡Y carnito león! ¡No! 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 Juntos son los luceritos Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor Allá, voy allá Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor ¿Cómo dices? Amo, dice Un dolor profundo que me causaste Mal de mal momento de haberte amado ¿Dónde está la solteras arriba? Un dolor profundo que me causaste Mal de mal momento de haberte amado ¿Dónde está la cumpleaños, Rosita? Ya no llores, Rosita ¡Toma, toma, salud! Solteras arriba Solteras arriba Solteras arriba Están tomando las solteras, ¿no? Arriba los bases, arriba la cerveza Y lo cantamos todos Fuerte Estas versiones ¡Eh! Y dónde están las chederas ¿Dónde están las cerveceras? ¡Salud, salud! ¡Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor ¡Lloro por tu amor, sufro por tu amor! ¡Lloro por tu amor, sufro por tu amor! ¡Lloro por tu amor, sufro por tu amor! No sé qué será, no sé qué será este dolor ¡Una vez, otra vez, sigas! Un dolor profundo Un dolor profundo Que me causaste Mal digo el momento De haberte amado Escúchalo, síntelo Un dolor profundo Que me causaste Mal digo el momento De haberte amado Eso, así ¡Eh! ¡Sufro! Suelo por tu amor ¿Dónde están las chingas soldadas? Las manos arriba Los brazos arriba Las manos arriba ¡Dónde están las chingas celedas! ¡Salud! César Iñigo Mendoza Carlitos León Juntos los luceritos Y vamos a bailar señores Vamos a gozar Lloro por tu amor Sujuro por tu amor No sé qué será No sé qué será este dolor Yo quiero que los gatos vuelvan a las chicas Lloro por tu amor Sujuro por tu amor No sé qué será No sé qué será este dolor ¿Cómo dice? Un dolor profundo Que me causaste Mal de mal momento De haberte amado Lo ganamos fuerte Un dolor profundo Que me causaste Mal de mal momento De haberte amado Así, así, así Eso Cuchillo, revuelve Eso no me mata Traiciones, mentiras Eso sí me mata Cuchillo, revuelve Cuchillo, revuelve Eso no me mata Cuchillo, revuelve Solteros arriba Solteros arriba Solteros arriba Solteros arriba Nos vamos Guarrani Simba Nos vamos a Caruaz Los niños Va de mal gente Buenas Los idiomas ¡Feliz cumpleaños! ¡Oye, Willy! ¡Cuenta de la pata! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Juevese, juevese, juevese, juevese! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Así, así! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Sigue, sigue! ¡Anita Rodríguez, juevese! ¡Sí, sigue! ¡Cómo se baila, cómo se lo hace! ¿Dónde están mis amigos de World Bay? ¡Y las chelas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Las chelas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Vamos al domar! ¡Vamos a enseñar! ¡Así gozamos! ¡Así bailamos! ¡Con los luceritos de Ares! ¡De César Junior de Doxa! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Ahíanda Rodríguez! ¡Vamos a enseñar! ¡Guelas,rico! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bueno, bueno! ¡Cobrita Castillo! ¡Nos vemos algo más chulo! ¡Cuando quieras! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡No paramos, no paramos! ¡Y todos con las manos arriba! ¡Y todos con los brazos arriba! ¡Y todos con las manos arriba! ¡Vueltecita! ¡Sí! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Eso! ¡Sí! ¿Dónde están las chicas enamoradas? ¿Dónde están las chicas enteras? ¿Dónde están las chicas que no saben lo que es un beso? ¡Así como ella, así como ella! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a bailar! ¡Esta hermosa canción! ¡Este éxito! ¡Y lo cantamos todo fuerte! ¡A Silcia Yares! ¡Gracias a Dios que soy solo, que soy marido! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¿Cómo dice el chico? ¡Vamos a bailar! ¡Gracias a Dios que soy solo, que soy marido! ¡Vamos a bailar! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Ey! Por eso paso mi vida, patando, sábado, dote, pote, 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 pote! ¡Cómo dice! ¡Ey! Por eso paso mi vida, patando, sábado, dote, pote, 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 pote. ¡Para bailar! ¡Para gozar! Estoy bien así, solito, no quiero martirizar Así, así, así Estoy bien así, solito, no quiero martirizar Todos, 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 ahora Aunque la gente que hable querrá que soy soltero y bandido Como dice Aunque la gente que hable querrá que soy soltero y bandido Para bailar, para gozar Solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba Salud Salud amigos Salud chicas Lobomita, Rodríguez, Guaranga Y ahora sí, de verdad Gracias a Dios que soy solo, no soy marido Ustedes siguen asustados Gracias a Dios que soy solo, no soy marido Que se escucha fuerte Por eso paso mi vida cantando sábado, domingo y lunes Para bailar, para bailar, para gozar Estoy bien así, solita, no quiero martirizar Eso, eso Estoy bien así, solita, no quiero martirizar Vamos chicas, vamos a ir Aunque la gente que hable querrá que soy soltero y bandido Aunque la gente que hable querrá que soy soltero y bandido Vamos a ir Vamos a ir Las manos arriba Los brazos arriba Las manos arriba ¿Dónde están? ¿Dónde están los cederos? ¿Dónde están los cerveceros? Salud amigos, salud ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Gracias a Dios que soy solo, no soy marido Escucha, escucha, escucha Escucha, escucha Gracias a Dios que soy solo, no soy marido De nadie Escucha, oye, oye tú Por eso paso mi vida cantando sábado, domingo y lunes Dice Por eso paso mi vida cantando sábado, domingo y lunes Para bailar, para gozar Estoy bien así, solito, no quiero martirizar ¡Eso! ¡Eso! Estoy bien así, solito, no quiero martirizar Aunque la gente que hable querrá que soy soltero y bandido Aunque la gente que hable querrá que soy soltero y bandido ¡Así, así, así! ¡Eso! Cuántas quisiera pasar la vida que pasó yo Cantando aquí, allá, soltero, enamorado ¡Otra vez! Cuántas quisiera pasar la vida que pasó yo Cantando aquí, allá, soltero, enamorado La familia Bailón Buena Rogelio Dorina Lestío Nos vamos a mi tierra ¡Guapachuco! ¡Guapachuco! ¡Así! Y como lo baila, como lo goza ¡Pase, pase, 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 pase! Así, así, así Así y así Así y así ¡Hállase ahí! ¡Qué bonito, qué bonito! El pasito de las solteras El pasito de los solteros Así, 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 no bailan, no gozas Así y así Así y así Así y así Lo bailamos y lo besamos a menos En la golea del zorro Gracias Bailón Somos peonitos nomás Somos peonitos nomás Así y así ¡Sofa, déj! ¡Sofa, déj! ¡Sofa, déj! ¡Eso! 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 ¡Vamos, Carlitos León! ¡Que suene ese reguito! ¡Cintura! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Lo miramos, todos lo gozamos! ¡Arriba las manos, arriba las manitas! ¡Arriba las manos, arriba las manitas! ¡Arriba las manos, arriba las manitas! ¡Saltando! 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 Cintura, cintura, cintura para acá, cintura para allá ¡Cuidado, chavos! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Cómo lo mueves, cómo lo haces! ¡Gracias! ¡Gracias, Mendoza, Carina León, los luceritos! ¡Así, así, así! ¡Qué peinadito, así, así! ¡Qué peinadito, así, así! ¡Qué peinadito, así, así! ¡Gosa! ¡Buena, Tania! ¡Tania de Gamara! ¡Yónifer, chica soltera! ¡Vuelve! ¡Vuelve, Tania! ¡Virginio Urbano! ¡Pepito Lozano! ¡Anita Rodríguez! ¡Y todo con las manos arriba! ¡Y todo con los brazos arriba! ¡Y todo con las manos arriba! ¡Así, Sayares! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue bailando! ¡Y baila, sí! ¡Luceritos! ¡César Yune, Mendoza y Garina León! ¡Sí, señor!